¡Hola, papi! Este canal vais a ver es su saludo Porque, ¿qué tenéis? Un WMS Show Se llama WMS Show Son cutre show, imagínate A ver, suena un poco cutre a la hora de editar y esas cosas Pero yo me riego en sus vídeos ¿Y qué vamos a hacer hoy? Un challenge Model challenge Quédate con eso Cada uno vamos a hacer tres posturas Un poco muy difíciles Se van a tener que poner tacones y todo Así que, mamá no me daría porque les das bola Y no para A ver A ver Dobla, esta pierna doblas La de para acá ¿Qué? No, que me parto el cuello Esto es imposible Es que, no ¿Qué pasa, tío? Es que, yo voy No adentro Pon esa pierna, estira parcial Pero, que yo no me levanto A ver Que, que parto la cabeza Te parto Ah, ah A ver A ver A ver Que me abrazo Estírala ¿Qué haces? Ah, ahí ¿Vale? Fue la tía mano, pues ya ahí arriba Maldío Suficiente No, no, no Pon los pies pa' dentro Y ahora Pon La mano Tiene que pasar rodilla pa' rodilla Y ahora Y ahora Pon cara de pomba La damos por una La damos por una Ahora queda la Postura Superada Superada Raquel, uno Wizzu, cero Uno La postura ¿Cuánto calces? 46 Y yo Un 37 Vale, vale Más Más Tienes que ponerte más Más Aguanta Postura Espera, espera, espera Se me está viendo, eh Espera, que me pongo A ver Amanda, un poco Sergio, uno Wizzu, cero Fala Ay, ay A ver Espera, espera A ver ¿Tú qué quieres? Matame Espera Ah ¿Dónde te ves? No, no sé Ay, divina Ay Que tal Que nos tira Es que ya va más chunga Ah, cógete La pierna Métela pa' dentro Y tienes que tocar con el codo de la pierna Tira, tira Sí, sí, sí Imposible La pierna pa' dentro Ahora sí Sí, sí, sí Solo te falta para gas Tito Uno ¡No! ¡Quita ti, dale! ¡Tú instale, ven! ¡Quita ti! ¡Cada de puta! ¿Qué cosa o la...? ¡Cállelo otra vez! 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 ¡Pero la hice! ¡Venga, la damos por buena! ¡No! ¡Aquel, dos! ¡Cállelo y Wizzu! ¡Uno! A ver, o sea que con esta... ¡Madre mía! ¡Me vas a poner la pared! ¡Venga, como tienes el poco! ¡A tope! ¡A tope! ¡No me ha llegado, Marta! ¡La damos por buena! ¡Estoy sufriendo, eh! ¡A tope! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡No es que me vas a empujar! ¡Pasa adelante! ¡Espera! ¡Voy a por rastro! ¡Voy a por rastro! ¡Voy a rastro! ¡Aquí no ca-! ¿Qué? ¡No! ¡Ya está! ¡Tienes que arquear la espalda! ¡Ah! ¡Pues arquequeo! ¡Arquear la espalda! ¡Arquear la espalda! ¡Toma uno! ¡Vale! ¡Esto! ¡Esto te ha hecho para que ganemos los tres! ¡Esto nos vale! ¡Venga! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Como la que me han puesto es imposible, voy a hacer la que hizo Wizzu al principio. ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Te rías de mí? ¡Pero aquí ya es complicado, eh! Pues aguanta, nosotros no. ¡Lo damos por valido! La siguiente postura la va a hacer con un sujetador que luego se lo voy a regalar. Es que, tío, tío, esto... Pues si te va mal, porque no me tan... Mira cómo está. ¿Ves qué brazo? ¡Pamil, franil! ¡Pamil, abuela! Abuela, abuela, abuela. He quedado por bueno, pero por pena. Espera, que enseña la oreja, que... Si queréis este sujetador, suscribiros y 200.000 likes para que se rape. Sí, claro. Y hasta aquí el vídeo, esperamos que os haya gustado un montón, tenéis que ir a suscribiros a... WS, S, 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 W, D, O. ¡Ale, ale, ale! ¡Reich, el tisuale! ¡Mejor es su pelo! ¡No, no, no! ¡No! No me peguéis porque si no... ¡Aquí ya! ¡Todos! Por ese correjo, suscribiros a WS. ¡Ya hasta aquí vemos! ¡Un donativo! ¡Hasta aquí vemos!